Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren súper bien en el día de hoy. Bienvenidas al canal chicas, en el día de hoy les traigo otro videíto más para ustedes de las blusas que se están usando bastante en esta temporada, de diferentes diseños, diferentes colores, diferentes tamaños, hay muchas, muchas variedades de blusas que ustedes pueden usar, así que por eso yo traje este videíto para ustedes, para que cojan ideas de las blusas que se quieren poner o simplemente que les guste el video. Y si el video les gusta denle like y espero que se queden hasta el final del videíto. ¡Suscríbete al canal! Las blusas sí que son ese punto de partida a partir del cual puedes construirse todo un look, tomándolas como el centro de atención de todo el ángel, o el lienzo en blanco sobre el cual mezclas estilos, combinas colores o juegas con muchas proporciones. Están las blusas clásicas en negro, versátiles y por lo tanto inmunes a tendencia, pero también la hay atrevidas con propuestas de diseños que desafíen los canones estéticos o que simplemente potencien uno u otro estilo. Para esta temporada, chicas, las propuestas en cuanto a blusas han sido muy variadas, con las tendencias bien contundentes y así serán que verán en todas partes de esta temporada. Están las dos transparentes para las más atrevidas o a las que les gustan seducir sobre las pasarelas denominaron aquellas en color negro, pero las de tono nude o incluso blanco también serán protagonistas para esta temporada. Saludos a todos nosotros a mí, pero otra vez, la transmisión de a todos estabanримos. Agradecí a todos nosotros a los pueblos ángeles. Primero, aprendizamos a todas las más atrevidas. Asamblea la entrega de los ángeles. También están chicas las mangas campanas Ya anunciamos el regreso de esta tendencia después de que varias celebridades se descartaran por ellas Ahora ha sido el turno de las pasarelas que desafiaron todo tipo de blusas con mangas anchas Y ustedes también pueden usar las chicas porque son súper lindas y están de súper súper temporada En esta temporada chicas están gustando bastante los colores florales Que son de muchos colores que vienen en flores con muchas flores de diferentes estilos, diferentes colores, diferentes tamaños Estas son las luces que más están usando también como las que son de los hombros afueras o también con la espalda abierta Vienen diferente estilo de diferentes tamaños chicas Estas las están gustando bastante bastante en esta temporada ¡Gracias! 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 Son los colores suaves, vestuario con carácter femenino y retro. Este verano estará muy ligado a lo natural, con accesorios artesonales, bolsos bajas y sandalias de yute bajas. Items que puedes combinarse fácilmente con vestidos y bolsas amplias, cómodas y lo más importante, lindas. Por eso, en este video yo traje muchos tipos de bolsas para que ustedes cojan ideas de las bolsas que se quieren poner en esta temporada, de las bolsas que están arrasando en este 2020. ¡Gracias! Los bolsas son tendencias sobre todo en bolsas. Si eres de las que, con la llegada de la primavera, se vuelve loca con los bolsas, ha llegado tu momento. Este año también encontrarás bolsas en todo tipo de prendas, vestidos, pantalones, faldas, camisetas, monos, pero sobre todo en las bolsas. Toma nota porque de todas las tendencias de primavera del 2020 que estás a punto de estrenar, un alto porcentaje tiene que llevar volante sí o sí. Si quieres conseguir un toque más alegre en tu estilo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!